Miren, acá comiendo pejado. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, eso no lo haces. Ahí está. Ahí está, ahí está. Está comiendo, está comiendo. Está comiendo linsa. Linsa, linsa. Ahí está. Otro. Que salga por acá de cerca. Ahí está, saltando la linsa. Ahí está. Ahí saltó. ¡Pásame la chaveta! Ahí está, ahí está. Está entrecubada. Están comiendo ricos los del video. Puro vicendo. Ahí tienen cerrado, pe. Ahí tienen cerrado, pe. Ahí tienen cerrado, pe. Se fueron, no. Ahí están, ahí están. Están comiendo, están comiendo. Ahí están, ahí están. Venga, más cerca, más cerca. No, ellos trabajan así en mancha. Ellos trabajan así en cooperativa. Ellos están dando vueltas.